... ...debamos una semana de libros y seguimos hablando de más de ellos, porque una vez más el burgalés Jesús Arce Garmilla nos presenta su novela histórica, el último conde, segunda parte de las sombras del monasterio. Estamos aquí precisamente con él, que hoy ha presentado su novela, Jesús Arce. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy bien, muy a gusto aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder leer en esta novela? Bueno, pues en primer lugar, esta sería la novela en sí, y lo que vamos a ver aquí no es exactamente la continuación, pero sí la continuidad de la primera novela que se titulaba Las sombras del monasterio, Oña 1011. Esta en este caso se titula El último conde, Oña 1029, y básicamente trata la historia del hijo de Sancho García, García Sánchez, que terminó sus días en el año 1029. Otros autores dicen el 1028, pero bueno, es una cuestión sin mucha relevancia. Segunda parte, ¿no? De las sombras del monasterio, cuéntanos quién es el protagonista, ¿no? El conde Sancho. Sí, el protagonista es el hijo, es García Sánchez, y también son el general Josep y sus capitanes, Miguel, Ernesto, Ricardo y Pedro, que son personajes ficticios que, digamos, hilan la trama de esta novela. ¿Qué jugaba, o qué papel, mejor dicho, jugaba Jesús el conde Sancho en Burgos y sobre todo en Las Merindades? Pues hay que tener en cuenta que el conde Sancho, el padre García Sánchez, dominaba todo lo que podemos decir, desde el mar Cantábrico hasta la ribera del Duero, lo dominaba todo y sobre todo tenía muchísima influencia también en el califato de Córdoba. Hay que tener en cuenta que ya el califato se está desgregando y está a punto, a punto, en el año 1030 aparecen los reinos de Taifas y eso supone que Sancho García consigue muchas prebendas del califato, del califa de Córdoba en este caso, entre las que se encuentran dineros y también en las que se encuentran fortalezas sobre el río Duero, que son muy estratégicas y de mucha importancia para lo que sería el condado de Castilla. Teniendo en cuenta que el condado de Castilla se está emancipando, técnicamente depende del Reino de León, pero en la práctica actúa independiente ya. ¿Y el hijo qué papel juega? El hijo en principio juega un papel muy escaso, digámoslo así por el hecho de que cuando él muere tiene siete años. Él muere en el 1017, él tiene siete años y cuando se va a casar en el 1029 pues acaba su vida que ya el que lee la novela sabrá cómo lo hace. Pero sin embargo sí tuvo un papel importante porque digamos que consiguió inicialmente mantener la integridad del condado, aunque era un menor, consiguió mantener la integridad del condado en sus manos y en las manos de quienes la ayudaban, sobre todo su hermana Urraca, el obispo Pedro de Burgos también, y los grandes señores del condado castellano, que también digamos no había un consejo de regencia, pero funcionaba como tal. Núbela histórica y qué mejor conocer la historia de Burgos. ¿Qué quieres transmitir a los lectores? Lo que quiero transmitir a los lectores son dos cosas. Una y muy importante es que creo que tenemos que empezar a ver la Edad Media, yo creo que ya se está haciendo, como algo más alegre de lo que siempre se nos enseñó, sobre todo en la escuela. La Edad Media era tenida por Bárbara, por un momento de muerte, o sea, malo. Claro, se comparaba con el Imperio Romano, básicamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que precisamente en estos años la expansión y la vida que rezumaba toda esta zona era impresionante. De hecho, surgen aldeas, surgen pueblos, surgen iglesias por todos los lados, lo que da a entender que la vida no pudo ser tan triste como se nos quiere o como se nos ha hecho ver hasta ahora. Eso es fundamental. Y luego, lo que también quiero hacer en ver a la gente, el segundo apartado sería que seamos conscientes de la riqueza histórica que la comunidad de Castilla tuvo en su momento y que debemos recordar y que debemos sentirnos orgullosos de ella. Castilla fue un condado pequeño del que se fue expandiendo y que al final formó el imperio que fue España, sobre todo después de los Reyes Católicos, con Carlos I y con Felipe II. Yo quiero que los burgaleses, que toda la zona de la provincia de Burgos sintamos esto como nuestro y que nos sentamos contentos con ello. Ser conscientes de lo que tenemos. Y es que es el error que cometemos nosotros mismos, ¿verdad? No conocemos bien. Hay muchas veces que nos hablan de comunidades históricas y bajo mi punto de vista no hay mayor comunidad histórica como sería Castilla y León. Y Castilla, si queremos, de forma independiente en su momento. Buena oportunidad también, ¿no? En esta segunda parte, o en la primera parte, ¿no? Se conoce Oña, toda la comarca, de conocerlo, ¿no? Eso es, sí. El libro se centra en Oña, pero no solamente en Oña. En realidad se habla de todo el Camino de Santiago, desde Barcelona, pasando por Burgos, por León y por Santiago de Compostela. Hablo también sobre el Camino de Santiago. Luego hablo de Valpuesta, de las glosas, de las más antiguas que hay en toda la zona, más que otras que se tienen como tal. Pero bueno, eso es un debate que no estamos aquí para tratarle. Pero bueno, quiero decir que hablo de muchísimas cosas, de tradiciones, de costumbres, de por qué se peregrinaba, de los juglares, todas esas cuestiones, que a la postre lo que viene a decir es eso, la inmensa vida, la gran vida, lo que estaba surgiendo en aquellos momentos, utilizando sobre todo el Camino de Santiago, y que daba a entender que la Edad Media, por lo menos en esta zona y todo el Camino de Santiago, tenía muchísimo más vida, era más alegre de lo que siempre se nos ha dicho. Una novela extensa, además, pues, qué mejor que para leer este verano, ¿no? Pues sí, la novela tiene exactamente, creo que son 660 páginas. Bueno, la letra es una letra muy fácil de ver. Tenemos todo el verano por delante. Pero sí, sí, es para leerla sin prisa, empaparse de ella y, bueno, disfrutarla. ¿Qué respuesta obtuvo ese primer tomo también? Pues el primer tomo, yo en principio sacamos 500 ejemplares y se han vendido todos. Pueden quedar en Oña 3, 6 o 7 ejemplares, creo, pero no queda nada más. Lo que quiere decir, bueno, no sé si se podría llegar a publicar una segunda parte o no, eso ya habría que hablar con alguna editorial, supongo yo, pero la verdad que el éxito es interesante. De hecho, yo si yo no hubiera escrito la segunda, porque no solamente es cuestión de dinero, muchas veces es cuestión de que a la gente le guste. Si uno va a escribir y resulta que va a escribir algo que la gente no va a comprar, pues es mejor no seguir escribiendo. De hecho, cuando empecé esta segunda novela, pues esperé un poquito a ver la reacción de la gente cuando ya la primera llegó a las librerías, cuando yo vi que efectivamente estaba vendiendo, digo, bueno, pues vamos a ver. Que estaba enganchando, ¿no? Sí, que la idea es sacar una tercera más adelante. O sea, que ya estás planeándolo, ¿no, Jesús? Sí, amenazo con ello, como se suele decir. Sí. Porque no te dedicas, ¿no?, en concreto a ser escritor. No, yo soy un trabajador normal, en realidad, trabajo en un instituto, pero no doy clase. ¿Y por qué te decidiste embarcar en esta aventura, ¿no?, de la novela histórica? Pues porque siempre me ha gustado mucho. O sea, yo estudié Historia en la Universidad de Deusto, bueno, hice Magisterio aquí en Burgos y luego me licencié en Historia en la Universidad de Deusto y sí es un tema que siempre me ha gustado y me ha apasionado. Y sobre todo digo lo que he dicho antes, que tenemos una riqueza impresionante, que hoy en aquellos momentos tenía una pujanza y una importancia, pero bueno, que casi se nos escapa de la mente. O sea, es difícil imaginarse que una pequeña localidad como es Oña tuviera ese poder que tuvo en su momento, al igual que Burgos Capital. O sea, que veremos una tercera parte, ¿no? Sí, la idea sería, si la otra termina en el 1011, esta termina en el 1029, la otra en principio serían las profundas transformaciones que tuvo el condado a manos de Santos III lo Grande, el magno de Rey de Pamplona y todo lo que digamos en principio usurpó al condado de Castilla y toda la transformación de la localidad de Oña, más luego sobre todo cuando ya Castilla por fin deja de ser condado y pasa a ser rey independiente. Esa sería la tercera fase, pero no puedo concretar ahora en qué año terminara. Bueno, pues si quieren también embarcarse con Jesús en su aventura y en conocer las raíces, la novela histórica de Oña y de su comarca, pues qué mejor en el último conde. Jesús, gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad.